Soy Catrachos y señores, yo soy nacido en Honduras Proveniente de la ciudad llamada San Pedro Sula A la edad de nueve años pise el suelo americano Mis padres se establecieron y en California fui creado Ha pasado el tiempo, ahora soy un hombre realizado Aunque no les miento y les digo que yo empecé de abajo Construí bien mi destino y le eché ganas al trabajo Como soy muy recto las cosas solas se fueron dando A mi me dicen el chuco mi nombre sale sobrando Gracias le doy compacho ya por haberme iniciado Muchas cosas he vivido también mucho el escalado Once libras también kilos todo eso lo he manejado Ahora soy un empresario hondureño americano Y somos Los del Imperial Pura Empresa Vía y Fin La nueva generación de Paramo California Sabes estamos al millón con neguitos a la bola Michoacano, Sinaloense son mis amigos ahora Tengo un socio jamaiquino el día si lo menciona Me encerraron a mi hermano al que la podan en lacra Por culpa de otra persona la cosa no está muy clara Aguantó como los hombres a la DEA no dijo nada Pronto aclarar este enredo pronto les llegará el karma A mi me dicen el chuco mi nombre sale sobrando Estoy muy bien protegido hasta por el mismito diablo El de las siete potencias mi collar no me ha fallado Por mi familia y mis hijos por ellos ando champeando Saludos para la raza Esos que me han apoyado